Buenas tardes, ahora les vamos a mostrar un mini casino en Pihuamo, Jalisco. Bueno, ya casi la mayoría es de a 5 pesos, para que vengan a divertirse, todo el día están abiertas. Buenas tardes amigos del canal Chihualapa, aquí como ven hay mucho guarache artesanal, mucha variedad. ¿Cómo se llama su dueño? Se llama Eliseo. Su dueño se llama Eliseo, vengan a comprar aquí a Pihuamo. Todo el día está abierto. De domingo a domingo. También hay tenis, guaraches, de niño, de adulto, chanclas para el baño. Deportivo, para el trabajo, hasta para el jaripeo hay. Para que vean qué bonita variedad tienen aquí. Está en la calle principal Hidalgo, aquí en Pihuamo, Jalisco. Para que vean que hay tiendas muy bien surtidas y muy bonitas. Vean allá qué bonito, un montón de guaraches artesanales. Esta es la variedad de los niños, artesanal también de los niños, ya más elegantes, botas vaqueras, botas mineras. Para los trabajadores, para ir a los toros, bien arregladitos. Muy bonitos calzado que tienen. Vengan y aprovechen aquí. Tenemos de todo. Hasta la próxima, amigos. Buenas tardes. Estamos en la tienda más antigua de Pihuamo. Este caballito es tradicional. Tiene 54 años. Por eso se le llama a esta tienda el caballito. Generaciones y generaciones han pasado por aquí. Y tienen toda la variedad, vengan a comprar. Ya tenía yo 27 años, que no me voy a pasar. Oye, ¿qué? Sí, aquí nos poníamos con mi tío Juan, me daba una chance de aquí mismo. Dame una chance de agarrar luz para grabar. Mi tío Juan, ¿cuántos horas? Oh, ¿cuántos horas? Para desgrabar con su cámara, esa subió en la escalera. Sí, me acuerdo. Y le poné a grabar todas las piezas. Y esta vez yo subí todas las piezas. En mi video. Toda variedad que, inimaginable que se encuentran aquí de objetos, de regalos, prendas de vestir, para el deporte. Muchísimas, muchísimas cosas que hay aquí. Hasta electrodomésticos. Que no nos fueran a tumbar de lo que había y todo. Un montón de cosas que hay. Vestidos para bebés. Todo, todo lo inimaginable hay aquí. Se llama chiqualapa. No aguardes nada, Juana, porque ahí voy, ¿eh? No, no te voy a guardar. Estamos aquí en la cremosita o fresas con crema. Por cierto, deliciosas recomendadas. Vengan a Pihuamo. Aquí tenemos toda la variedad que le pueden poner. Y aquí tenemos que las están preparando súper, 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 deliciosas. Y accesibles los precios. La verdad que sí. ¿A cómo las das, chula? Tengo de 45, 50, 60 y 70. Muy bien. Ya sabes, a mi gusto. Y muy ricas, por cierto. Vengan aquí a Pihuamo y prueben a la cremosita aquí. Muy ricas. Aquí en frente de los taxis. Aquí es donde las van a encontrar. Las fresas, la cremosita. Le pueden poner, este, granola. Le pueden poner coco. Le pueden poner lunetas, chocolate. De todo lo que ustedes gusten. Y pues aquí a un ladito tenemos a Juana. También. Con una gran variedad de dulces, churritos, paletas. Todo lo que ustedes gusten, mazapanes. Hasta serpientes de mentiras. Para que entretengan a sus chiquillos. Y que vengan y le hagan consumo también a ella. Muñequitos, chocolates. De todo lo que se les antoje. También. Aquí tiene raspados. Tejuinos diablitos. De todo. Venta también de jugo de maguey. De maguey. Y de todo para la calor. Aquí están en frente de los taxis. Para que lo que se les antoje puedan venir. Vengan aquí a Piguamo. Aquí estamos. La cremosita. Y aquí está Juana con los dulces. Bueno, aquí estamos con Bere. Bere, hola. Hola. Y Bere vende tamales. ¿De qué tamales vendes, Bere? Vendemos los que son de ceniza con chile, sin chile. De carne de puerco, carne de pollo, rajos con queso. Los dulces que son de piña, de bolita. Y más o menos, ¿cuántos tamales haces? Por todos, por todos más o menos. Tres, cuatrocientos. Trescientos, cuatrocientos tamales. ¿Y qué más vendes? A todos le doy leche con coco, leche con vainilla. En algunas ocasiones hacemos también en agua. Que es el de guayabilla, el de tamarindo, jamaica. Ok, ¿ya haces pedidos especiales también si te piden? Pedidos especiales, sí. Para las fechas de eventos que tienen. Eventos también. Sí. Ay, también vende comida los fines de semana. Y los fines de semana, también les voy a recomendar su comida. Sábado y domingo, ¿qué vendes? Enchiladas, sopitos, flautas, pozole, tostadas. Muy bueno el pozole. Muy buenas las enchiladas. Todo lo que vende esta mujer, muy rico. A ver, ¿nos enseñas tus tamales, por favor? Miren, aquí ya los tiene embolsados para que nos enfríen. Tenemos los de ceniza. Los de carne de puerco. Los de rajas con queso. Los dulces que son de piña. Y esto está. Los de bolita. Los de bolita. Así no los abro, está bien. Nada más. Los de bolita, ok. Y por cierto, que esos de ceniza. Ay, la cosa más deliciosa del mundo. Cierras para que no se enfríen. Enséñame tus atoles, porque yo necesito grabar tus atoles. Porque la verdad, sí. Yo no los he probado en lo personal, pero mis amigas sí. Mira. Es el de coco. Ay. De coco. Este es el de coco. De coco. Y acá tenemos el de... Vainilla. Vainilla. Ese es un poquito más oscuro. Más oscuro. Muy bien. Así es de que ya saben. ¿Y dónde te encuentras, Bere? Aquí nos encontramos por la calle Libertad. La Libertad, en el número 116. Aquí nos encontramos todos los miércoles. Todos los miércoles. A partir de las seis y media de la tarde. De la tarde. Hasta agotar existencia. Hasta agotar existencia. Bueno, que ahorita ya casi nos acabamos. Y ya saben, miren. Sábado y domingo, aquí. Pozole, enchiladas, sopitos y tostadas. Plapas también hay. Así es de que vengan. Vengan a probar esta delicia. Sí. Vengan a probar esta delicia.